Pero no me tires así a cada rato. ¿Qué? ¿Bray? ¿Bray? ¡Au! ¿Bray? ¡No, no! ¡Toma, papi! ¡Toma, toma! ¡Toma el dedo con mis dedos! ¡Toma el dedo con el dedo! ¡Toma el dedo con el dedo! ¡Toma la comida! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Voy a ver ahí. ¿Qué pasa? Dale a este. A este, dale. ¿No quieres que me picotee la mano? No. ¿No quieres que me picotee la mano otra vez? ¡No! Papi, tú quieres que me picotee la mano otra vez.